Bob Luz presenta, ¿Quién diría con Freddy Valle? Nuestro invitado, Jorge Ortiz de Pinedo. No te lo pierdas. Ándido Pérez era divertido ver a un hombre que era candil de la calle de oscuridad de su casa. Que en su casa gritaba y era muy recto, justo y ecuánime, pero que salía y se volvió un coqueto, como muchos mexicanos. Ese día yo me juré tratar de regresarle a la vida lo poquito que me había dado a mí y lo mucho que me había dado a mí, regresarlo en alguna medida. Entonces juré que iba yo a empezar a ayudar a mis compañeros.